La ambigüedad es un recurso bastante común en los juegos indie, ya hemos hablado sobre cómo la utilizaba Yumeniki y las miles de teorías que se agolpaban en la red gracias a ella, y cómo eso ha conseguido que se cree una comunidad a su alrededor. Yumeniki fue quizá el primer caso de juego que se hizo popular, contra todo pronóstico gracias a su planteamiento ambiguo, pero es una obra que ponía contra las cuerdas nuestra definición de videojuego, despegándose de las mecánicas tradicionales, estando hecho con RPG Maker, una herramienta para hacer, eso, RPGs, sin ser nada parecido a un RPG. Off hace un acercamiento totalmente distinto, porque sí, también está hecho con RPG Maker, pero esta vez sí es un RPG. Al igual que Yumeniki es surrealista, pero por el contrario no se queda en la expresión, sino que se atreve con el texto. Un texto ambiguo y evocador, pero que empuja la obra al terreno de lo concreto y la introduce de lleno en lo temático. Yumeniki desafía las convenciones del videojuego porque no se parece en nada a lo que se entendía por un videojuego cuando fue creado. Off también las desafía, pero de una forma totalmente distinta. Off es un juego francés. Bueno, en realidad es belga. Es como las patatas fritas, todo el mundo cree que son francesas, pero no, son belgas. Fue desarrollado por un equipo compuesto por Mortis Ghost, quien se encargaría del diseño del juego, y alias Conrad Colwood, quien compondría la música y el diseño de sonido. Uno de los aspectos más llamativos de su desarrollo es que trabajaron conjuntamente durante todo el proceso, por lo que ambas partes están pensadas para interrelacionarse, y existen la una para la otra. Off quiere saber quién eres desde el primer momento. Te pregunta tu nombre y tu género porque quiere referirse a ti, a la persona que juega. Justo después de preguntar, te dice que se te ha asignado un ser llamado el bateador, al que debes controlar y ayudar en su misión de purificar el mundo. A partir de aquí nos ponemos al control del bateador y, wow, ¿no va esto muy deprisa? Normalmente en otros juegos de este tipo el movimiento es mucho más lento. Por ejemplo, en Yumeniki, Madotsky camina realmente lento hasta que consigue la bicicleta. Off no necesita siquiera pulsar un botón, el movimiento es así, y quiero detenerme un momento a pensar por qué esto es así. The Graveyard es un juego corto desarrollado por Tale of Tales, en el que controlamos a una anciana en un cementerio y todo lo que podemos hacer es caminar hacia un banco al final del mismo. Incluso con esa interacción tan limitada, The Graveyard consigue hablarnos de la vejez, porque podemos sentir la lentitud, el peso en cada paso y notar que verdaderamente a la anciana le cuesta moverse. Es una acción llena de significado. En Off, el movimiento rápido es una declaración de intenciones, es una forma de decirnos que el bateador no se anda con rodeos y va al grano, y también que cada elemento de juego va a estar puesto al servicio de algo, y nada está ahí por casualidad. Todo esto antes de que haya empezado a contar su historia. Off empieza en la zona cero, una zona que sirve como tutorial diegético, en el que un personaje con forma de gato siniestro llamado El Juez nos enseñará directamente a quienes estamos jugando, a controlar al bateador. Descubriremos los fundamentos del combate y la resolución de puzles, que son los dos elementos fundamentales del juego, así como todo lo que necesitamos saber para movernos entre las diferentes zonas. Ya he comentado que el uso del tutorial diegético me parece una estrategia inteligente cuando existe la necesidad de explicar información explícitamente, pero no quieres desconectar del todo el mundo de juego de la explicación, y aquí no solo sirve para eso, sino que también desarrolla nuestra relación con el juego, al ser parte de él y nuestra relación con el avatar. Desde el primer momento vemos como el juego rompe la cuarta pared sin ningún tipo de pudor, y en las conversaciones entre el juez y el bateador ya podemos observar un gran contraste entre ambos personajes. El juez utiliza un lenguaje pomposo, frases largas, llenas de matices, mientras que el bateador contesta con frases cortas, directas, como un golpe seco en una pelota. Nos enteramos de que hay otras tres zonas a las que debemos llegar y purificarlas, sea lo que sea lo que signifique eso, y que podemos viajar entre estas zonas usando un espacio intermedio llamado La Nada. Terminada esta zona introductoria, llegamos a la zona 1, y nos encontramos por primera vez con los Elsen, unas figuras humanoides con las que tendremos que tratar para avanzar en nuestra aventura, y solo hay que escuchar el sonido que hacen al hablar para entender por qué el diseño de sonido de este juego es tan importante. Simplemente con ese suspiro ya nos están explicando perfectamente cómo se sienten sus personajes. También los diálogos están medidos al milímetro y hacen referencia a cosas muy concretas, aunque fuera del sentido que le damos en nuestro mundo. Los Elsen nos cuentan que hay espectros en las minas de humo y el bateador se interesa por estos porque dice que quiere purificarlos. Espera un momento, ¿minas de humo? ¿Qué demonios es eso? Un Elsen nos lo explica así. Estás en las minas de humo de Damien, al sur de la zona número 1. Aquí mandamos a los trabajadores a los profundos túneles para desenterrar el metal de la tierra, liberando el humo atrapado en las profundidades. Usando varias herramientas lo ponemos en botellas, que la reina manda a otras zonas. El resto fluye libremente y forma el aire que nuestros pulmones inhalan y exhalan para que podamos vivir. Es un elemento esencial, el más importante de los cuatro elementos. Porque sin humo, la gente no tendría nada que respirar. Genial, por si no fuera poco con un bateador y un gato siniestro, ahora parece que la gente respira humo. Así que está bastante claro que este mundo se rige por sus propias leyes. En las minas encontramos a Alpha, una especie de bola hop, que funciona como una extensión o add-on para el bateador, y nos acompañará en los combates, como si fuera un personaje más. Y también tenemos nuestros primeros encuentros con los espectros, que son monstruos que toman formas bastante extrañas y con unos diseños que la verdad es que molan un cacho, que harán las veces de enemigos recurrentes en encuentros aleatorios. Antes de terminar de purificar las minas, acabamos en las granjas de metal, y teniendo en cuenta que no vamos a entender de qué va esto, un Elsen nos explica lo siguiente. Estás aquí, en las granjas de metal de Pentel, al este de la zona 1. Nuestro trabajo consiste en cortar el ganado en dos y extraer las rocas metálicas que contienen los cadáveres. Todo el metal de mala calidad se descarta, formando el suelo por el que andamos. El resto es purificado y procesado para fabricar objetos. Una parte se pone en cajas y se manda a otras zonas para que tengan objetos y supongo que suelo también. Es un elemento esencial, el más importante de los cuatro elementos. Porque sin metal, la gente no tendría por dónde caminar, y se hundirían y ahogarían. Más tarde nos encontramos con Dedan, el guardián de la zona 1, y nos dice que es una especie de inspector al servicio de la reina. Dedan gobierna con puño de hierro, y vemos en varias ocasiones cómo desprecia a los Elsens hablando de forma agresiva e insultándolos, sometiéndolos a gran presión para que hagan su trabajo. También conocemos al tendero, Zachary, que se dirige directamente a ti, no al bateador. Por último, llegamos a la administración de plástico, la que introducen así. Estás aquí en la administración de plástico de Sachihata, al norte de la zona 1. Nuestro trabajo consiste en rellenar formularios. Después los empaquetamos y los atamos con cuerdas para enviarlos al servicio de mensajería. Allí envían los paquetes y a cambio recibimos partidas llenas de plástico. Hay un montón de plástico líquido que forman nuestros lagos y océanos. Y también hay plástico sólido que se usa para hacer varios objetos. Es un elemento esencial, el más importante de los cuatro elementos, porque sin plástico el mundo no tendría límites y la gente seguiría andando y andando sin parar nunca. Aquí empezará a tomar mucha más presencia el otro elemento más importante de Off, aparte del combate, los puzles. Y empezaremos a ver que los puzles son muy rebuscados, demasiado rebuscados. Pero ¿sabéis qué? Tiene sentido. Con esto, Off está haciendo que nos fijemos en todo, que prestemos atención a cada mínimo detalle. No quiere que nos perdamos nada. También nos encontramos con los primeros Barnouts, que son Elsens que han perdido el control y se han convertido en monstruos, a los cuales podemos ayudar a base de... Sí, lo habéis adivinado, diálogo. Siguiendo la pista de Dedan, llegamos a los contenedores de carne. Y nos dicen lo siguiente, estás aquí en las fuentes de carne de Alma, en el centro de la zona 1. Aquí la carne fluye libremente, llenando sin fin estas inmensas piscinas de metal en las que nos encontramos. Nuestro trabajo consiste en meter esta carne en botellas antes de que las fuentes se desborden. La carne se manda a todo el mundo, a los que viven en la zona 1 y al resto. Es un elemento esencial, el más importante de los cuatro elementos. Porque sin carne, la gente no tendría nada que comer, y se devorarían unos a otros. Presentados ya los cuatro elementos y las instalaciones que los producen, nos abriremos paso a través de unos cuantos puzzles más para llegar hasta Dedan. Y después de un largo combate, lo matamos, es decir, lo purificamos, y con él, a toda la zona 1. La pantalla funde a blanco, y vemos a un niño que dice, esto no ha empezado bien. Ahora tenemos que ir a la zona 2. En la zona 2 no se produce ningún elemento. Su edificio más importante es la biblioteca, donde encontramos a Jaffet, un gato que dice ser el guardián de la zona. Justo después encontramos a Omega, una nueva expansión que tendrá habilidades para curar estados alterados. El juez parece estar buscando a su hermano Valery, pero no lo encuentra. También hay otras localizaciones, como un centro comercial, un parque de atracciones, del que Zachary parece ser el gerente, y una zona residencial, donde acabaremos purificando unos espectros enviados por Jaffet después de que los Elsens no le reconozcan como el creador de la zona. Al final, Jaffet revela que había adoptado la forma de Valery metiéndose dentro de él, y lo mata al revelar su verdadera forma como un pájaro gigante, solo para ser purificado instantes después. Volvemos a ver al niño. La zona 3 tiene forma de complejo industrial. La gente parece trabajar y vivir ahí, y a diferencia de las otras zonas, aquí no tienen miedo a los espectros. Zachary es ahora quien nos guía, ya que el juez está ocupado llorando la muerte de su hermano, pero no quiero saber por qué se ha cambiado la careta y de dónde la ha sacado. Explorando la zona encontraremos a Epsilon, la última extensión, que tendrá habilidades para mejorar los atributos del resto del equipo y para atacar a varios objetivos a la vez. En esta zona los Burnouts cada vez tienen peor pinta, y también nos enteramos de que aquí se produce un quinto elemento del que no se sabe nada en las otras zonas, el azúcar. Nos adentramos un poco más en los hornos de azúcar, y un Elsen nos revela una verdad perturbadora. Estás aquí en los hornos de azúcar de Vesper, al norte de la zona 3. Aquí quemamos los cadáveres de la gente que ha muerto, y gracias a un ingenioso sistema de tuguerías, transformamos el vapor en azúcar. Las cañerías que atraviesan los muros de esta factoría lo llevan a las salas de tratamiento, donde se lava y es purificado de los restos de cenizas. Después, el azúcar se distribuye a todos los empleados como una recompensa por el trabajo que hacen cada día. Es un elemento secreto, el quinto elemento, y el más importante, porque sin azúcar, la gente no podría soportar la realidad, y se volverían locos. Llegado a un punto vamos con Zachary a visitar al guardián de la zona en monorraíl, pero algo lo detiene, y es un Elsen que ahora tiene una pinta muy fea. En principio no nos ataca, solo pide ayuda, y recurriremos de nuevo a reventarlo a putas, digo, al diálogo, al diálogo. Llegando a la oficina de Enoch, el guardián de la zona, nos encontramos unos vigilantes con los que si entramos en contacto visual nos empieza a dar la sensación de que algo está muy mal en este juego. Resolvemos el puzzle más rebuscado de la historia del videojuego y llegamos por fin a Enoch, que sospecha que nos haya enviado la reina. Nos enfrentamos a él y como no podemos ganar, huimos, pero nos persigue, enfrentándonos una vez más y purificándolo, por fin. Purificadas las tres zonas, solo nos queda la habitación. En la habitación tendremos que pasar por cinco capítulos en orden inverso, empezando por el quinto. En estos capítulos la realidad del juego se rompe y pasan cosas que desafían el sentido de todo lo anterior. Cosas muy raras. La habitación parece ser la de Hugo, el niño, y podremos descubrir cosas sobre su pasado y la relación con sus padres a partir de lo que encontraremos en sus diferentes versiones. En una escena podremos ver cómo conoció a los tres guardianes, que tratarán al bateador como si fuera Hugo, de forma muy amable y solicitando su ayuda. También encontramos un cómic que el padre de Hugo le regaló, en el cual un boxeador se enfrenta a un ejército de clones de un bateador. De hecho, jugamos la historia del cómic en el papel del boxeador. Finalmente llegamos al capítulo 1, y nos enfrentamos a la reina, y después de purificarla, avanzaremos hasta la verdadera habitación, donde nos espera Hugo, agarrado a un trozo de carne. Y sin defenderse, esperará a que lo matemos a él también. Detrás de la habitación de Hugo, hay un interruptor. Pero antes de que el bateador pueda alcanzarlo, aparece el juez y trata de detenerle, solo para ser eliminado también, y finalmente, dejar que el bateador complete su misión, y deje el interruptor apagado. Y hasta aquí la historia de Off. Bueno, más o menos. La cosa no acaba ahí, el juego tiene varios finales. Para empezar, antes de enfrentarnos al juez, nos permite elegir de qué lado estamos, y si nos alineamos con el juez, lucharemos contra el bateador, que ahora tiene una forma muy distinta a la que conocemos, y si conseguimos ganar, cosa que es sorprendentemente fácil, lo detendremos. Pero hay un final más, si nos da por volver a las zonas ya purificadas, nos encontraremos con una versión descolorida de las mismas, en la que podemos explorar y conseguir más objetos y encontrarnos con Secretarios, unos monstruos muy duros que nos harán el paseo más difícil. Si recogemos un objeto especial escondido en las profundidades de cada zona purificada, sumado a un cuarto que podemos comprarle a Zachary en la sala, tendremos un objeto especial asociado a cada uno de los elementos. Entonces, si volvemos a la zona cero, podremos descubrir una sala con un personaje nuevo, Sugar, una adicta al azúcar a la que también purificaremos. Después de esto, al hablar con Zachary, nos permite obtener un objeto especial, y si terminamos el juego una vez más, podremos ver el final secreto. Mientras, en una dimensión paralela... ¡Ratatam, ratatam, ratatam! Somos los monos del espacio. Todo ha ocurrido tal y como habíamos previsto. Ahora que el mundo es completamente blanco gracias a David, podemos finalmente construir nuestra gigantesca y malvada factoría de robots. Y entonces podremos derrotar a nuestra némesis de toda la vida, los cerebros voladores del planeta Aurus. No es coña, esto es así. Puede parecer que Off es una amalgama caótica de elementos ambiguos, y en parte así es, pero es muy divertido intentar sacar interpretaciones de todos sus aspectos, incluso los mecánicos. El combate en Off es fácil, muy fácil. De hecho tiene un modo automático que hace que no tengas que pensar, los objetos para curarte son muy abundantes y hay puntos de guardado que te restauran la vida cada poco. El mayor reto son los jefes, si no por nada, sino porque tienen muchísima vida y si se te olvida curarte pueden matarte en un despiste, pero tengo la sensación de que esto significa algo. Incluso las habilidades que puede desbloquear el bateador van mucho más allá del nivel necesario para acabar el juego, y a menudo las equipaciones más eficaces requieren de procesos un tanto extraños, pero no son nada necesarias para terminar. Es casi como si su razón de ser, más que su utilidad, fuese la propia forma en la que se obtienen. Los puzles por su lado son muy rebuscados y te hacen pensar fuera de la caja. Además de los más comunes, que son buscar códigos numéricos y usarlos en unos bloques, tenemos otros como usar una habilidad para ver el nombre de un enemigo y usarlo como contraseña para pasar por una puerta. O literalmente salir del juego, mirar el leeme.txt y encontrar un código para introducir en un mando de consola. Off parece querer hacernos conscientes de que saber que es un juego es parte del propio juego. Pero si queremos sacar alguna interpretación sobre el mensaje es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes. Internet está plagado de teorías sobre el tema, así que voy a explicar algunas de mis favoritas. Antes de empezar hay algunas cosas que sabemos que son canónicas. Por ejemplo, el bateador y la reina no son humanos. Hugo, Zachary, Sugar y Enoch sí lo son, lo cual podría significar que son de alguna manera importantes para manejar la existencia de dos planos, uno literal y otro metafórico. Pero todos los Elsen también han sido confirmados como humanos, así que no creo que esto sea demasiado relevante. Sí se puede asumir que tanto el bateador como la reina, como el juez y otros personajes son idealizaciones de conceptos o personas, probablemente de la mente de Hugo. La reina se refiere a Hugo como el hijo que nos creó hablando con el bateador, así que parece que está bastante claro que ambos son representaciones de sus padres. También está confirmado que el bateador fue creado en el momento de iniciar el juego. Luego hay ciertas cosas que no son canónicas como tal, pero son interpretaciones bastante literales. Por un lado, el juego está plagado de referencias bíblicas. Las clases del bateador y sus tres extensiones son, respectivamente, salvador, padre, hijo y espíritu santo. Los nombres de los guardianes de Edan, Japheth y Enoch también son personajes de la Biblia, y los nombres de las diferentes carnes que podemos consumir para curarnos también hacen referencias a la Biblia. Por otro lado, el bateador parece representar la simpleza, su forma de andar, de ir directo a sus objetivos sin rodeos, sus frases cortas, secas y lapidarias, y hasta su diseño y el de sus extensiones lo representan bastante bien. En contraste con esto, la reina tiene un diseño ostentoso y sus extensiones también, así que representaría a todo lo contrario. Las extensiones tienen una relación directa y canónica con cada uno de los tres guardianes respectivamente, como se muestra en una escena del final del juego. También parece claro que las diferentes zonas se basan en diferentes sistemas políticos planteados de alguna forma como utopías. La zona 1 está basada en el capitalismo más primitivo. La segunda en la socialdemocracia o en un estado de bienestar avanzado con una desarrollada economía de servicios y zonas residenciales. La tercera coge prestados elementos del corporativismo, el fascismo y el hedonismo. Y es relevante cómo cada trabajador piensa que el elemento que él produce es el más importante y cómo se nos cuenta esto sutilmente. Es con esta clase de detalles con lo que OFF nos conduce a buscar información. Cuando he dicho que en OFF los puzzles eran rebuscados con un propósito, me refería a que quiere que te acostumbres a mirar en sus archivos, a escudriñar cada pedazo de información que puedas encontrar sobre él, porque quizá no hace mucho esfuerzo para que entendamos todo, pero sí para que busquemos un sentido y hagamos nuestras interpretaciones y teorías. Un tema recurrente en muchas teorías es la enfermedad. Hugo parece haber estado enfermo e ingresado, hay referencias a la medicación y al encierro en un hospital. En estas teorías, el interruptor haría referencia a una máquina para mantener a Hugo con vida, y apagarlo significaría dejarlo morir. Posiblemente Hugo esté en coma debido a que la pista de música que suena cuando pierdes en el juego se llama stay in your coma, quédate en tu coma. Tanto su madre como su padre cuidan de él, pero de diferente forma. Su padre trabaja mucho y está ausente, pero le regala cosas, y se preocupa porque toma su medicación y cumpla con las instrucciones de los médicos. Su madre pasa tiempo con él, es permisiva y le deja hacer lo que más le guste. También, cuando Hugo alcanzase un estado terminal, la madre sería partidaria de mantenerlo medicado y vivo, con la esperanza de que se cure, y su padre de desconectar la máquina y terminar con su sufrimiento. Dependiendo de la enfermedad, hay diferentes teorías. Una interpretación podría ser que Hugo tiene cáncer y los espectros son la quimioterapia y los Selsen son células que podrían llegar a ser tumores, pero no sé si el cáncer y un coma son compatibles en este sentido. Otra teoría es que Zachary podría ser un cuidador de Hugo, y todo el juego es una historia que él le está contando para que entienda su situación. Los monos espaciales serían otra historia que le cuenta partiendo del final del anterior. Teniendo en cuenta que los nombres de las habilidades del juez están relacionadas con daños en el cerebro, podría ser que el juez simbolizase de alguna forma la enfermedad, y todo el juego fuera un viaje por la mente del padre de Hugo para convencerse de desconectar a su hijo y terminar con su sufrimiento. O puede que sea un viaje en la mente de Hugo para aceptar lo que va a hacer su padre y, por tanto, su propia muerte. Esto tiene mucho más sentido porque durante todo el juego vemos al bateador con la forma que Hugo asociaría con su padre, el antagonista del cómic que él mismo le regaló. Que el juez sea la enfermedad es improbable porque en el tutorial tenemos la opción de matarlo y si lo hacemos el juego termina y fracasamos en nuestra misión. En ese sentido, es posible que el juego sea un viaje del padre para convencerse a sí mismo de desconectar a su hijo, aunque sepa que los demás le ven como un monstruo, y nosotros seríamos alguien a quien podrá atribuir la responsabilidad de sus actos. Otra teoría relacionada con la enfermedad tendría que ver con la esquizofrenia. El bateador podría ser un oficinista que poco a poco va desarrollando esquizofrenia, siendo las diferentes zonas representaciones de las razones que le harían desarrollarla. El trabajo mecánico y rutinario y la explotación salvaje de la zona 1, el miedo a salir de la zona de confort y la dependencia de la zona 2, y las adicciones de la zona 3. También podría tener que ver con la frustración de no saber cuidar a su hijo enfermo, tanto que desarrolla problemas mentales y acaba matando a su esposa e hijo. El juego sería como él percibe las cosas, viéndose a sí mismo como el villano del cómic que una vez él mismo le regaló a su hijo. Su apariencia en el final del juez sería como los demás le ven, además Suga ahora hace referencia a esta apariencia por lo que no parece que el juez sea el único en verla. Y el juez… pues no sé, quizás sea el gato que contempló la masacre juzgando al bateador. Sinceramente no me gusta mucho esta teoría porque creo que estigmatiza la esquizofrenia y la relaciona con la violencia cuando no tiene por qué ser así, pero la incluyo porque es posible que el juego haya sido construido con estos prejuicios, aunque lo dudo bastante. Aunque la desconexión con la realidad sí puede hasta cierto punto ser interesante. De hecho esta teoría está apoyada por la música que suena en la nada, una pista que se llama silencio, y lo que podemos oír en lugar de silencio son voces, sonando todas a la vez como si fueran pensamientos intrusivos. Una teoría muy divertida es que todo el juego es un partido de béisbol, que empieza en la primera base, la zona 0, donde el bateador golpea por primera vez al juez y termina después de pasar por otras tres bases, golpeando al juez de nuevo, que sería la pelota. No tiene mucho más ni nada interesante que sacar, pero no deja de encajar bastante bien con la estructura del juego. Una interpretación que se hizo en mi server de Discord fue que el juego habla de crecer. En esta interpretación los tres utopistas podrían ser figuras paternas que le dieron esperanzas a Hugo con sus ideales, hasta que él mismo se convierte en su propia figura paterna, el bateador, y destruye los mundos ideales que un día le parecieron perfectos, pero que ahora están corruptos. Esto se apoyaría en la correlación entre los utopistas y las extensiones del bateador, representando a los guardianes como la parte a ser dejada atrás, los defectos infantiles, y las extensiones como las virtudes. Alpha es un atacante fiero, valiente, como Dedan. Omega un apoyo y asistente, similar a como Japheth cuidaba de sus súbditos. Y Epsilon mejora las capacidades de sus compañeros, como Enoch siendo su dealer de azúcar de confianza. El bateador representaría al Hugo adulto, que apaga el interruptor y acaba con el mundo de la imaginación del niño para empezar a vivir en el mundo real, el mundo adulto. El punto flojo de esta teoría es que omite elementos importantes, como la enfermedad, así que aunque es una interpretación interesante tampoco creo que esté demasiado relacionada con lo que cuenta el juego como tal. Una última teoría que me gustaría rescatar es la idea de que todo el juego está basado en el movimiento por los derechos del hombre. Al fin y al cabo el bateador es una figura masculina relacionada con el deporte, que es algo muy asociado a la masculinidad. Durante todo el juego estaría cortando sus vínculos, liberándose de las imposiciones sociales que no dejan que desarrolle su masculinidad. Además, la villana es una mujer, que es la reina que domina a los Elsen, que por cierto está confirmado que todos son de género masculino. Los Elsen son dóciles, son explotados, tienen miedo, están alienados y sucumben con debilidad a las adicciones. Son unos putos betas. Para acabar con la reina, el bateador tiene que superar tres obstáculos. Los hombres que se han alineado con las mujeres, los argumentos falsos que usan las mujeres para engañar y hacer daño a los hombres, y los estereotipos masculinos que se utilizan contra los mismos. Lo último que queda para su total liberación es la familia, así que se libera de su mujer, elimina a las mujeres de su vida, y después de acabar con la vida de su hijo, que simboliza la debilidad de la infancia, el mundo será puro y los hombres libres. Si todo esto os parece horrible, vale, es porque lo es, es bastante horrible. Nada de esto tiene especial sentido y se siente realmente mal. Y es que el movimiento por los derechos de los hombres es eso, es basura misógina sin ningún sentido. Vi esta teoría por ahí y me apeteció compartirla porque aunque es completamente delirante, es divertida, y bueno, al fin y al cabo parece que Off trata de poner al bateador como un villano, ¿no? Al final puede que todo sea completamente literal y lo que veamos en el juego ocurra sin metáforas. Mortis Ghost, sin embargo, ha confirmado que hay un tema que le inspiró especialmente para escribir la historia, la eogenesia. Y sinceramente no sé muy bien cómo encajar este tema más allá de la obsesión con la purificación del bateador, creo que solo lo hace más y más complicado. Pero creo que Off sí nos habla de algo con toda su ambigüedad. Está claro que usa las convenciones del videojuego y las roturas de la cuarta pared para involucrarnos directamente y hacernos responsables de lo que ocurre. Además, el personaje del bateador y su desarrollo nos habla de la percepción, de cómo hemos avanzado sin cuestionarnos si lo que hacemos estaba bien o mal, matando todo lo que nos encontrábamos por el camino porque esto es un RPG y obviamente somos los buenos, y de repente resulta que no, que hay quienes nos ven como villanos. ¿Y si todo lo que hemos visto hasta ahora fuera solo nuestra percepción y desde otro punto de vista fuera totalmente distinto? Me gusta cómo Off habla de esto sin caer en el relativismo, porque cuando vemos la otra apariencia del bateador no entendemos que dependa del punto de vista si lo que ha hecho está bien o mal, sino que empezamos a cuestionarnos si no hemos sido el villano todo el tiempo y de la misma forma que otros nos ven como monstruos, el bateador ha tenido la necesidad de percibir a los demás como monstruos para justificar que tenía que eliminarlos. Vaya, a lo mejor sí que tiene un poco que ver con la eugenesia después de todo. Y al margen de todo esto, Off es una buena herramienta para aprender a interpretar y discutir, escuchar puntos de vista ajenos en relación a una experiencia significativa, y también tiene valor como experiencia estética porque desde luego transmite mucho a través de lo sensorial, aunque cueste expresarlo con palabras. Off tiene un mensaje, pero te lo grita tan fuerte que no se entiende lo que dice, y de hecho, es tan expresivo que te apetece darle un sentido aun sabiendo que es prácticamente imposible que haya una interpretación válida, aunque quizá es mejor olvidarse, abrazar su ambigüedad y dejar el interruptor... Apagado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!